hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal o me encuentro aquí dentro de la tienda target simplemente les quise hacer este vídeo para dejarles saber que los productos navideños ya están al 70% de descuento para las personas que quieran aprovechar a hacer sus compras ya tenemos el 70% de descuento en estos artículos aquí en la tienda donde estoy hay muchos artículos todavía hay muchos muchos artículos pero también hay mucha gente comprando y también otra cosa que les quería dejar saber ahorita les voy a grabar para que puedan ver algunos precios les quería dejar saber también si algún artículo de los que están en exhibición les gusta pregunten a las personas encargadas que se los puedan dar ellos se los bajan y les van a dar aparte del 70% que tienen les dan un 10% adicional de los productos que están en exhibición por ejemplo a mí me gustó este este venadito es precio regular era como de 55 dólares me parece así es que me bajó a 16 50 pero aparte voy a agarrar un 10% porque eran los productos que estaban en exhibición así es que si no me equivoco va a salir como 14 14 como unos 15 dólares este venado eso está grande y simplemente les quería pasar ese dato por si usted les gusta algo para que pregunten a sus cajeros les muestro aquí poquito de lo que hay hay muchas bolsas aquí muchas bolsas muchas bolsas de moños como pueden ver está lleno todavía probablemente esto se vaya a ir al 90% de descuento pienso que puede ser para lunes o puede ser para el martes esperemos que se vayan al 90% de descuento vamos a llevarnos unas bolsas nada más para revisarles el precio estos son de 20 unidades pero puede obtener de diferentes medidas ahorita nada más para que ustedes les vayan a checar el precio de los productos hay de los que son como estas extensiones para colocar en la parte de afuera valían 6 99 tenemos con el 70% de descuento yo me llevé unos también que les voy a esconder el precio que ya está vacío esta área pero están unos ahí arriba también tenemos unas coronas aquí hay algunas coronas todavía esto me gustó mucho está súper pesado pero les voy a checar el precio también ahorita y estos arreglos también para mesa que hay algunos arreglitos estos están el precio 19.99 precio regular tenemos esos aquí están esas charolas aquí unas decoraciones también como para centros de mesa 14.99 su precio regular y esos son los artículos que pueden darlos el 10% adicional ya que son de los que están aquí de modelos había varios productos ahorita la gente se los comenzó a llevar pero nada más aquí queda este este también tendría un 10% adicional del 70% que ya tienen aquí hay estos productos también está este este es muy bonito también para poner como una mesa o algo así con unas velas están estos estos son como el venado que yo llevo nada más que diferentes tamaños aquí está el lo que es el nopal que les mostré ahorita el precio regular es de 55 y este también está muy bonito estoy pensando si me lo llevo no pero no sé si vayan a aguantar estos hasta el 90% el año pasado también compré lo que fue muchas luces aquí muchas muchas luces todavía muchas de las luces de las luces si me voy a esperar ya que no las necesito tanto y pueden esperar quizá para el 90% de descuento están todos todos estas luces vamos a ir acá de este lado la que más luces como pueden ver está llena la tienda aquí está lo que es esta la escarcha no sé cómo le llaman está el precio de 6 dólares hay muchos árboles también navideños todavía hay pueden preguntar de estos probablemente también les puedan dar el 10% ya que son de los que están aquí en exhibición aquí nada más hay unos cuantos en cajas pero si están en exhibición probablemente les puedan dar el 10% de los que están en exhibición adicional para que pregunten eso hay unos también ángeles y todo esto para poner la parte de arriba del árbol están estos estos para poner como la falda debajo del árbol estos nos quedan a 15 dólares precio regular tienen el 70% de descuento esto esto es la que yo tengo en mi casa ahorita esta la agarré con el 90% de descuento el año pasado me quedó a 3 dólares esta aquí están unas luces unas cajitas de regalo también y aquí también hay más más cajas estas están a 2.50 el paquete de 4 aquí están estas otras estas tienen otras con diseño estas si las agarré yo el año pasado también al 90% de descuento así es que es decisión de ustedes si gusta esperar se gusta comprar dependiendo como usted conozca su tienda si se vende mucho así es que les recomiendo pues ir ahorita si piensa que pueden esperar al 90 pues igual esperar si es que no lo necesite es todo eso que está de ese lado vamos a ver aquí que ando tumbando las cosas un segundo tenemos papel hay unos rollos de 5 estos son de 10 pero es un paquete de 3 las botas navideñas y de este lado hay algunas coronas que les quería mostrar también están esas pero yo tengo aquí 2 tengo 2 muy bonitas también les voy a checar el precio también para ver cual cual me llevo aún no sé pero les voy a mostrar aquí también un poquito tenemos más moños eso es lo que pienso que si va a aguantar hasta el 90% de descuento así es que me voy a esperar de los moños hay bastantes pienso que si aguantan al 90% y hay es muchas esferas también las esferas hay de 15 dólares estas están a 20 pero son de diferentes estas están al precio de 15 dólares estas las agarré el año pasado al 90% de descuento estas me quedaron por unos 50 ahorita están a 15 dólares con el 70% aquí hay algunos productos allá como pueden ver está llena toda la pared de luces todavía está todo lleno de luces por la parte de allá y aquí hay muchos poquitos artículos bueno vamos a ir a donde haya menos gente ya que mucha gente lo que es en los dulces y todas las cosas de comida tienen todavía el 50% de descuento esto por lo más que se va son al 70% los dulces cajas de chocolates de este lado tenemos las botitas estas de dulces que más foquitos más lucecitas se ven así de este lado hay más chocolates tienen el 50% de descuento 50% en todos los chocolates aquí de este lado hay más con el 50% de descuento para que se dé una vuelta a su tienda local si le interesan estos productos de navidad por este lado tenemos más artículos también al 70% de descuento estos son los artículos que me gusta comprar a mí para hacer detalles a los niños de la escuela cuando se van al 90% están las gorritas estas también pero como no las necesito ahorita no me voy a llevar esto 5 dólares precio regular valía unas pequeñas botitas y tenemos eso que está aquí de este lado tenemos más cositas tenemos unas cajitas de estas para los niños para hacer algunos detalles también sería buen detalle pero para eso me espero yo hasta el 90% de descuento para todo esto para que se puedan dar una idea de cuáles son los precios que ustedes pueden obtener con el 70% de descuento tenemos este paquete de moños este nos quedaría unos 50 es el paquete que tiene 40 unidades esta otra bolsa está más pequeña 75 centavos tenemos las extensiones estas para los los foquitos o el árbol un dólar con 49 centavos se ve así y también esta extensión son de 35 pies 2.99 estas extensiones están a 2.99 probablemente artículos como estos si les conviene comprarlos al 70% ya que como pudieron ver aquí en la tienda donde estoy no había mucho son cosas que no duran al 90% de descuento estos me voy a llevar unos de estos ya que son para regular el horario del arbolito cuánto tiempo quieres que estén las luces prendidas vamos a ver qué es el precio que tienen 2.99 estos y también les quería checar el precio a lo que es este otro artículo que tengo aquí es como un centro de mesa está súper pesado 5.39 para mí todavía se me hace caro valía 17.99 también tienen el 70% de descuento son las velas y los productos estos del clay esos también tienen el 70% de descuento para que los pedifiquen su tienda cuando vaya también están como estos estos están para las máquinas así es que también para que lo tenga en cuenta esta corona se me hizo muy bonita probablemente me voy a llevar esta no sé aún el precio regular era de 40 dólares vamos a ver a cuánto nos sale ahorita con el 70% de descuento 12 dólares todavía se me hace cara también pero bueno no sé todavía que me voy a llevar está esta otra también se me hizo muy bonita vamos a ver si le podemos checar el precio esta era de 35 10.50 ya se nos quedan por 10.50 pues esto es todo por este video disculpen que no les pude grabar más pero aquí en la tienda hay mucha gente no se puede grabar muy bien pero simplemente les quería pasar esta noticia por si a ustedes les gustaría comprar algunos artículos aquí en la tienda de Target gracias y que tenga un excelente día